de la biblioteca a nosotros. Vamos a comenzar con este trabajo que hizo la PDI con los allanamientos y las detenciones que hubo en la ciudad de Firmata en la noche de ayer y vamos a basarnos en información oficial como nos gusta hacer. La PDI aprendió a tres hombres y tres mujeres por microtráfico. La fuerza policial dependiente del Ministerio de Seguridad de Santa Fe logró desbaratar la organización narco-criminal denominada La Banda de la Vieja. En los allanamientos secuestraron material estupefaciente, dinero en efectivo, vehículos, teléfonos celulares. Hay que ver que la Policía de Investigaciones dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Nación realizó anoche, jueves, nueve allanamientos aquí en la ciudad de Firmata. Las medidas se llevaron adelante en domicilios ubicados en Calle Azcón era el 1.600, León Funes al 1.400, Sabio y José, General López al 100, Juan Bautista Sopardo al 300, Alvear entre San Juan y San Luis, Santa Fe entre Domingo French y Antonio Beruti, en la ruta 33 sobre la avenida 9 de Julio, entre Alvear y Juan José Paso, y General López al 200, entre los detalles que nos da la información oficial, los efectivos de la PDI procedieron a la aprehensión de Fabián N y Diana D, Alejandro C, Florencia C, Gabriel F y Graciela E. Se además secuestraron cocaína por un pesaje total de 2.100 gramos, un envoltorio con dos plantines de marihuana, elementos de fraccionamiento y dinero en efectivo que asciende a 1.896.000 pesos y también 2.001 dólares, más teléfonos celulares. El personal de la división de microtráfico del departamento y trabajó en esto también, habló de la colaboración de la región octava, la solicitud de los fiscales Vanina Servidio Posi y Susana Pepino. Al desallanamiento también participó el personal de la PDI de Las Rosas y de Cañada de Gómez. Es esto lo que se dio y esta es la información oficial que nos han acercado para que nosotros se la traslademos a ustedes.